Bien rápido, tenemos a alguien un mensaje aquí en nuestra página de Facebook Live. Si alguien te reporta de hit and run sin tener pruebas, solo porque esa persona tiene mal día y decide hacer un reporte falso, ¿qué puede pasar? Pues a esa persona, si descubren que hizo un reporte falso, le pueden presentar cargos por hacer un reporte falso que es un delito menor, Marco. ¡Al bote lo meten! Sí. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. ¡Es cierto! Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera de la...